bienvenidos amigos del canal os voy a dar los nombres de los posibles concursantes de solo sola posibles concursantes bueno me refiero solamente a ver un concursante pero está clarísimo que ya están sonando nombres y por lo que he encontrado son nombres pues que ya conocemos de la cadena no de mediaset como no podía ser ahora es una de las que suenan hugo sierra anabel pantoja sofía sueco y las redes sociales por lo visto están intentando que sea maite porque claro si te pones a pensar una persona sola que haga su monólogo que sabe que mientras que hace sus tareas hable la mejor para eso es maite la verdad pero bueno esperemos que no yo no quiero ver a maite en un reality otra vez que a mí no me gusta nada y bueno lo que os digo vale si este reality lo queréis ver ya sabéis que es por mi teleplus es de pago no sé si conseguiré algún enlace si lo consiguiese estar muy pendiente del canal porque será aquí donde lo diga que estaré bueno al tanto de que encontrar algún sitio en el cual pues de alguna manera se pueda ver y podáis verlo no en un principio es por mi teleplus es de pago pero bueno si encontrarse algún enlace alguna cosilla yo lo comunico con tanto por un vídeo como la como por publicación en el canal por comunidad vale así que nada está muy pendiente y los nombres ya os digo serían a dar a hugo anabel pantoja o un sofía sorkum vale y eso están pidiendo que sea maite por como es ella no de que no necesite a nadie que habla sola eso sí hay una novedad con respecto al vídeo anterior y es que la mecánica por lo visto es que esa persona famosa que va a entrar en la casa de solo sola por eso se llama solo sola porque no sabemos si va a ser chico chica va a tener visitas es decir no va a ser 100% solo vale va a recibir visitas no sabemos si de una hora si de media hora si de varias horas o si de un día entero vale entonces esto ya cambia un poquito la cosa ya le da un poquito más de interés porque claro solo solo una persona es un poco aburrido pero claro si le van a meter cada dos tres días realmente varias horas a alguien no con que con la que se vaya a encontrar por ejemplo imaginarse no me tenga dara y van a meter ya en marco durante tres horas está interesante si luego van a meter o cierra tres horas está interesante vale es un ejemplo con lo cual pues nada estaremos pendiente de todo y nada más que sepas algo subiré un vídeo o una publicación como os he comentado dale like suscríbete comparte nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de enrique garcía youtube